amigos ya se nos hizo casi de noche y aquí andan todos vitor andas bien loco grite grite corre corre no 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 hace para allá aquí estamos con todos las manadas tenemos una junta no se puede ver muy bien pero hasta el grupo y por allá está negrita anda corre corre brinque brinque juegue juegue con julie y acá tenemos a benji y abiotta y todos están alrededor de mí me viene sentado un rato al césped para conectarme un poco con la naturaleza necesitaba de repente mi cuerpo me lo pidió y vine a sentarme aquí es que si abro espérame si abro la cámara no se ve casi ya bien ahí está no sé si se alcanza a ver prender las lucecitas y mi esposa no pudo venir con nosotros ya que andan todos todos los loquillos están está el albert mordiéndole la pata a su hermano víctor que está conmigo aquí a ver víctor está arriba del grupo está comiendo césped la tila la tila inyectada está bien mate inyectada está bien no ha vomitado estaba atacando un zancudo linda y negrita está jugando está tan relajado que nada lo molesta y estaba agradeciendo por por tener este pedacito por porque dios nos vio aquí y está está rara de mi historia como llegué aquí a este lugar rara pero interesante a la vez y los perritos están tan divertidos aquí mírame hasta julie miren amigos eso es felicidad ella necesita una casa así donde tenga donde esparcirse y me andan atacando los zancudos cuando en los bravos como ha llovido y hay charcaciones pues andan unos zancuditos hambrientos en fin espero que tengan un excelente día excelente tarde víctor no se calla porque andan unos albañiles trabajando de aquel lado con el vecino aún siguen trabajando hasta ahora si tienen ganas y bueno les deseo lo mejor espero que hayan tenido un excelente día negra no me dejas hablar negrita es que están platicando ellos dos se la han pasado jugando todo el día amigos pero increíble ella la provoca espero que puedan ver lo que yo estoy viendo porque ya el celular no capta mucho son como las nueve de la noche ya me tengo que ir porque necesitamos ir a ver a bebé nico aunque lo dejamos bien lo dejamos bien espero que todos los exámenes salgan bien para él no he dejado de pensar en él y necesitaba venir para acá para desconectarme y conectarme a la vez un poquito aquí con él con la naturaleza de verdad que sí se necesitaba y aparte para verlo de que el albañil no ha hecho nada le dio tres semanas para hacer ese cuartito es un partitito amigos pero en fin así pasa así pasa y que tengan una buena tarde mañana les cuento más aventuras ahorita que llegue con nico si hay algún cambio de que tenga temperatura o algo si les subo la actualización y si no subo nada más es que qué fino de su postura y si no subo nada es que ya está bien hasta mañana